Bienvenidos a otro vídeo más de herramientas contra la leyenda negra dedicado a convertir en documental el libro del doctor en historia Alfredo Vilchez, Realidades contra la leyenda negra. Hoy os traigo el capítulo 4 de esta magnífica obra de libre distribución citando obra y autor. Pero antes de entrar en más detalles sobre lo que os espera en este cuarto capítulo, que es de lo mejor, vamos con la intro del canal. ¡Comenzamos! Como saben los que están siguiendo la saga del libro Realidades contra la leyenda negra, que estoy convirtiendo en documental, ya he publicado los tres primeros capítulos del mismo. Tienen a su disposición los enlaces en la descripción del vídeo y además he creado una lista de reproducción que pueden encontrar en la página de inicio del canal, donde se irán guardando todos los capítulos quedando perfectamente organizados. Aprovecho para recordar que este canal de YouTube no está monetizado, ya que los vídeos del canal no tienen las reproducciones mínimas para ello, por lo que no obtengo ni un céntimo de YouTube. Así que los más de 100 vídeos que tiene este canal están hechos por amor a la patria. Por otro lado, en la descripción del vídeo tienen enlaces por si quieren colaborar con el proyecto de herramientas contra la leyenda negra, así como todas las redes del proyecto. Pueden seguirme en todas ellas y compartir el contenido del canal si desean ayudar. Se trata este del cuarto capítulo del libro de Alfredo Vilchez, Realidades contra la leyenda negra, en el que desmonta la leyenda hispanófoba sobre la ignorancia y la falta de conocimiento española. Este es un vídeo de esos que hay que ver sí o sí. Es un vídeo que no sólo tienen que ver, porque si les gusta la historia y disfrutan viendo hechos que desmontan las mentiras hispanófobas, este capítulo les va a encantar, sino que en este caso se trata de un vídeo que deben compartir con todo el mundo, con todos sus contactos y en sus redes sociales por la cantidad de información tan bien hilada que contiene. Es un vídeo largo, porque es un capítulo largo, pero merece muchísimo la pena. En él, siguiendo el libro del doctor en historia Alfredo Vilchez, se demuestra con nombres y apellidos, con fechas, con lugares y con documentos, que es absolutamente falsa la idea de que España estuviera atrasada con respecto al resto de Europa en ciencia o conocimiento, sino que, más bien al contrario, era punta de lanza de esa ciencia y conocimiento. Una gran parte del capítulo está dedicado al mundo científico, otra parte, aunque más esquematizada, se dedica a lo que Vilchez ha llamado desarrollo cultural, en el que la escuela de Salamanca es punto clave. Contiene numerosas citas de españoles y extranjeros que se han referido a España, algunos para criticarla, a los que Vilchez desmiente en estas páginas, y otros para contar los hechos reales tal como fueron. Así, prepárense para ir viendo cómo se caen todas las mentiras sobre el atraso, la ignorancia y la falta de ciencia que los negrolegendarios hispanófobos achacaban y achacan a España. Con este magnífico capítulo, la oscura niebla creada por las mentiras hispanófobas sobre el supuesto atraso científico y cultural español se diluyen como el humo en el aire cuando agites las manos. No tendremos palabras de agradecimiento suficientes para el Dr. Vilchez por haber escrito esta obra tan documentada y haberla dedicado a la distribución gratuita citando obra y autor. Cada vez quedan menos personas con esa novedeza de espíritu y ese afán de trabajo y de servicio a los demás españoles. Sin más dilación, les dejo con este magnífico capítulo de Realidades contra la Leyenda Negra por el Dr. en Historia Alfredo Vilchez. Que ustedes lo disfruten. Antes de continuar con el vídeo te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo ya que estás aquí te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Capítulo 4 de Realidades contra la Leyenda Negra por Alfredo Vilchez. Incultura e Incapacidad. Iniciamos aquí un nuevo cuaderno de Alcanzas de España, como siempre dedicado a rebatir las acusaciones de la leyenda negra. Ya vimos que lo de cobardes y racistas quedó resuelto favorablemente. También lo de crueles e intolerantes. Hoy nos toca ver si es cierto que hemos sido incapaces inútiles, como nos definen. Recordemos lo que decía en el XVI el embajador de Florencia ante los reyes católicos Francesco Gicciadini. Los españoles son miserables, consumados ladrones, no tienen aptitudes para la literatura y son tan descuidados en lo que respecta al cultivo de la tierra y tan lerdos en las artes mecánicas que en lo que en otros lugares se harían un mes, ellos lo hacen en cuatro. La leyenda negra extendió esta idea, que cuaja en el XVIII con la ilustración, y se refleja por ejemplo en las palabras del abate Reinald que decía que España es tierra de atraso, de gente ignorante e inculta que no merece formar parte de la civilización occidental. O en las afirmaciones del publicista Masson de Mobiliers, que en el artículo dedicado a España de la enciclopedia Methodique afirmaba que España era la más inculta, perezosa y débil de las naciones de Europa. Desde el siglo de las luces, la nivela se mantuvo en la mente de los españoles, que se lo creyeron, y lo que es peor, se lo siguen creyendo. En las siguientes páginas tendrán elementos para comprobar cuán falsa es esa creencia. Lo veremos en dos grandes apartados, ciencia y desarrollo cultural. Más extensamente, y con comentarios, el primero, por cuanto que es el menos recordado habitualmente. Dado que el periodo más denostado por la leyenda negra es la época de los Austrias, nos centraremos sólo en él. Es decir, en los siglos XVI y XVII. Por supuesto, sin pretensión de exhaustividad, porque estos cuadernos no pretenden ser una historia de España, sino unas bases de argumentación contra las acusaciones de los iluminados y una puerta abierta a la ampliación posterior. En realidad no haría falta más argumento para demostrar la falsía de las acusaciones que la respuesta a algunas preguntas. ¿Cómo es posible que un país de incapaces pudo crear y mantener durante más de 300 años el primer imperio global? ¿Cómo un país de ignorantes pudo proporcionar al mundo la primera moneda global? ¿Cómo un país con gentes sin aptitudes para la literatura pudo dar al mundo un Miguel de Cervantes y tantos otros? ¿Cómo un país de incultos pudo extender y mantener un idioma, una religión y una cultura a un lado y otro de los océanos? ¿Cómo un país de lerdos pudo poner las bases científicas que desarrollaron la navegación transoceánica y que luego copiaron los demás? Son algunas de las muchas cuestiones cuya respuesta evidente deshace las invectivas. Poder militar. Por tierra. Campañas del gran capitán. Creación de los tercios por Carlos I en 1534. Invencibles durante 110 años. Ningún historiador lo discute. Por mar. Antes de la anexión de Portugal, la flota española era la segunda del mundo tras la holandesa. Tras la incorporación de Portugal, la flota ibérica alcanzó las 300.000 toneladas por encima de las 232.000 de Holanda y muy por encima de las 42.000 de Inglaterra. Tras el fracaso de la Gran Armada, se reconstruyó la potencia marítima. Durante el reinado de Felipe II, 1556-1598, más de 3.000 barcos cruzaron el océano. Se perdieron 200. 160 naufragados, menos del 5%, y solo 40 abordados, menos del 1%. Ninguna flota en tránsito cayó nunca en manos enemigas. Expansión territorial, 1580, dominio de un imperio de 31,5 millones de kilómetros cuadrados, 31 millones de habitantes. Hegemonía monetaria. Los recursos en oro y plata desde 1530 hicieron de la moneda española real de A8, peso, peso fuerte, piastra, el medio de pago para los intercambios comerciales mundiales hasta finales del XVIII. Esto trajo irradiación cultural e influencia diplomática. Dicho lo anterior, para más claridad, empezaremos por el principio, las estructuras de gobierno. Y los reyes católicos fueron ese comienzo. Ella, Isabel, la primera mujer europea que ejerció realmente el poder, incluso frente a su consorte, y no se limitó a transmitir la legalidad dinástica. Él, Fernando, ejemplo de príncipe del Renacimiento, precisamente, según Maquiavelo. Estos reyes incapaces crearon el primer Estado moderno con dos elementos fundamentales. Un aparato burocrático, los funcionarios eran los únicos transmisores de la voluntad real, y no los nobles como hasta ese momento. Y un sistema de consejos representantes de áreas territoriales de la corona. Consejo real o de Estado posteriormente, al que se unen los de Castilla, Aragón, Navarra, Indias, separado del de Castilla en 1524. Y los nuevos de Felipe II, Italia, 1556, Portugal, 1582 y Flandes, 1588. Añadiéndose los consejos temáticos de guerra, cámara, hacienda, órdenes militares, inquisición y cruzada. Es a lo que se le llama monarquía polisinodial, que Martínez Ruiz define como un sistema de gobierno del rey y los consejos característicos de los siglos XVI y XVII, que se esboza con los reyes católicos, se completa con Carlos V, alcanza su plenitud estructural con Felipe II, y lo heredan en esa estructura sus sucesores en el trono. Felipe II, ese rey inoperante dominado por la Inquisición, según sus enemigos, fue el primer rey moderno en términos de organización de gobierno. Una de sus aportaciones modernizadoras fue su decisión de crear una administración desligada de la persona del monarca, en un tiempo en que era difícil, si no imposible, separar el Estado del rey. La creación del archivo de Simancas es un nuevo reflejo de la acción innovadora de Felipe II, no por el hecho de conservar documentos, sino por el concepto de conservar reunidos todos, incluyendo los que se guardaban en Arevalo, Medina del Campo, Segovia, el Monasterio de San Benito de Valladolid y la chancillería de esa misma ciudad. Formaba parte de un proyecto de sistema de documentación completado por otro de información exhaustiva, la Biblioteca del Escorial. Juan Paez de Castro, 1510-1570, Humanista español y bibliófilo entregado, le envió a Felipe II desde Bruselas en 1556 un memorial con la idea de crear una biblioteca que recogiera todo lo que hubiera de interés mediante un cuidadoso plan de selección. A Felipe II, el fanático e ignorante según sus enemigos, le pareció una gran idea, y nació en 1566 la gran biblioteca del Escorial, asistida por una playa de debuscadores de libros por toda Europa y de todas las materias. No perdamos de vista que siete años antes, en 1559, Felipe II también había creado la Biblioteca Real de Bruselas. La Biblioteca del Escorial tenía otras dependencias dedicadas a trabajos científicos, entre las que destacó el Laboratorio de Destilación, que ocupaba 11 habitaciones con hornos, calderas y más de 100 alambiques. Su labor se reflejó en uno de los mejores tratados de destilación de la época, el Arte Separatoria, de Diego de Santiago. ¿Esto es atraso como acusan o modernidad decisiva? ¿Se van cayendo ya los tópicos negrolegendarios? Pues sigamos. Felipe II de nuevo hizo algo que se planteaba por primera vez en Europa, una encuesta para saber el estado de su imperio. Son las llamadas Relaciones, de 1578, uno de los principales proyectos científicos de la época, basado en cuestionarios que los ayuntamientos debían responder, donde se preguntaba sobre la geografía, el clima, la producción y los habitantes de todos los pueblos de las Españas. Respondieron más de 700 villas de la península y 211 de América. También, por primera vez, se creó un servicio de correos a disposición de los usuarios particulares, que llegó a tener extensión internacional. Hasta Felipe II, el servicio oficial de correo estaba reservado a la familia real y altas jerarquías del reino. Desde Felipe II se hizo extensivo a cualquier persona. Y en América funcionó, desde las tierras septentrionales de América del Norte hasta Tierra de Fuego. Otro asunto impensable en otras potencias europeas con pretensiones coloniales fue el control de la gestión de las autoridades mediante los juicios de residencia, al final de su mandato. Que a algunos les supuso no solo perder lo afanado, sino acabar en la cárcel. Una pena que no se actualicen para la España de hoy. España hizo un despliegue de eficacia para lograr hacer todo lo que hizo en América y en Europa, con tan limitados medios humanos, tecnológicos y materiales que todavía hoy resulta difícil de creer. Julián Marías, España inteligible, razón histórica de las Españas. Esbozados algunos puntos que pueden servir para ir combatiendo la leyenda negra en la extensión del imperio, pasemos ahora a cuestiones más concretas, sobre todo relacionadas con la ciencia, como indicamos anteriormente. El apoyo de Felipe II al arte fue fundamental, no solo como coleccionista, sino también como mecenas. Y puede resumirse en una frase de Jonathan Brown, fue el modernizador de la producción artística en sus dominios. Nadie con un mínimo de información actual duda ya de ello, amó tan poco y duda de su labor fundamental en pro de la ciencia. El papel de Felipe II como fomentador y protector de las ciencias ya no ofrece ninguna duda ni es cuestionado por nadie, pues los especialistas han puesto de relieve la inquietud y el interés de este monarca por materias tan dispares como la producción de plata, el esoterismo, la medicina, las innovaciones técnicas y constructivas, las ciencias naturales, historia natural, las llamaban entonces, la cosmografía o la cartografía. Martínez Ruiz. Lo que habitualmente se dice de que la reforma protestante favoreció el desarrollo de la investigación científica es falso, y lo afirma el historiador de la ciencia David Wooten. La revolución científica se produjo independientemente de la reforma protestante. Si ésta no hubiese existido, los logros científicos hubieran sido los mismos. El profesor de la Universidad de Granada, José Ramón Jiménez Cuesta, en El mito del atraso científico español durante la revolución científica, conferencia impartida en enero de 2019 en el Centro Artístico Literario y Científico de Granada, explica que España no siguió en el 17 el impulso científico que había tenido en el 16 por dos razones. Una, la crisis económica. Cita el conocido principio de que sin economía no hay ciencia. Y la otra, una razón que es fácil de comprender para los españoles de hoy, la mejor opción para encontrar un trabajo. Dice Jiménez Cuesta que en 1630 había 11.000 estudiantes matriculados solo en tres grandes universidades castellanas. El doble de los matriculados en todas las universidades francesas o inglesas. ¿Dónde estaban atraso, pues? Y de ellos la mitad estudiaban leyes porque era lo que tenía más y mejor salida laboral en aquel momento. ¿No ocurre igual en nuestros días? ¿No determina la posibilidad de empleo las elecciones de estudios? Nada nuevo bajo el sol. A pesar de ello, la ciencia en la universidad era una realidad tan actualizada que, por ejemplo, la obra de Copérnico, The Revolutionibus Orbium Coelestium, se publicó en 1543 y en 1562 y era un texto optativo en la Universidad de Salamanca, explicado por Juan de Aguilera, que siguió haciéndolo cuando fue materia obligatoria a partir de 1594, mientras otras universidades europeas aún dudaban si incluirlo o no. Salamanca fue la primera universidad del mundo en hacerlo. Le siguieron las de Alcalá y Valladolid. Mientras, Calvino consideraba a Copérnico como hereje. ¿Dónde estaba la intolerancia y el acientificismo? Es, por tanto, absurdo hablar de retraso científico español en los siglos XVI y XVII, aunque bastaría para rechazarlo la consideración del universo científico que desarrolló la Casa de Contratación de Sevilla o la Academia de Matemáticas, ambas dependientes del Consejo de Indias. La Casa de Contratación Fundada en 1508, tuvo tres cometidos fundamentales relacionadas con el Nuevo Mundo. La formación de científicos y pilotos, la centralización de la información relativa a las provincias ultramarinas y la organización y control de las expediciones. Como escuela, tuvo un primer momento, hasta 1552, en que la enseñanza se hacía sin demasiadas formalidades, pero a partir de ese momento se creó la Cátedra de Náutica y Cosmografía y la exigencia de valor científico en materias y profesorado fue extrema, originando el diseño de instrumentos, astrolabios, agujas de marear, cuadrantes, ballestillas, etc. Y, sobre todo, mapas eficaces en permanente actualización que con frecuencia constituyeron secreto de Estado por su importancia económica y, por tanto, política. La cartografía americana, iniciada por el propio Colón, tuvo como principal representante al cosmógrafo Juan de la Cosa. Autor de un famoso mapamundi fechado en 1500 y se desarrolló con tres tipos de mapas, los padrones reales, modelos oficiales continuamente renovados, los mapas y planos de cosmógrafos y pilotos que facilitaban esa renovación y las cartas dibujadas y certificadas que se vendían a los pilotos. La Casa de Contratación se convirtió con el tiempo en un centro absolutamente receptivo de todas las ideas científicas del mundo y en un centro de ciencia aplicada y formación profesional. El mejor ejemplo de la actualización permanente de conocimientos científicos en la Casa de Contratación lo tenemos en la expedición de Legazpi-Urdeneta de 1565, no solo por la misma expedición, sino porque un cosmógrafo, el franle Agustino o Martín de Arrada, empleó las tablas alfonsinas de Alfonso X y los cálculos de Copérnico para determinar el meridiano que, según el Tratado de Zaragoza de 1524, separaba en el sureste asiático las zonas de influencia de España y Portugal. Y eso cuando, por aquellos años, universidades europeas como Wittenberg, Zürich, Rostock o Tübingen prohibían las obras de Copérnico. ¿Dónde estaba el atraso español? La Academia de Matemáticas. Fundada por Felipe II en 1583 a propuesta del arquitecto del Escorial, Juan de Herrera, que bien sabía de la necesidad de formar buenos científicos. Por eso la Academia de Matemáticas no se limitaría a éstas, sino que abarcaría también la formación de astrónomos, cosmógrafos, arquitectos, pilotos, ingenieros e incluso músicos. El programa debía durar tres cursos. Su plan no era solo la formación, sino la certificación por la Academia a los alumnos de que reunían los conocimientos necesarios para el ejercicio profesional, como las titulaciones universitarias hoy. Lo cual era una novedad absoluta en Europa, aunque esta idea no tuvo largo recorrido por razones económicas. Las lecciones de matemáticas estarían a cargo del cosmógrafo mayor del rey, que, además de la docencia, en la Academia tenía a su cargo la enseñanza a las más distinguidas personalidades de la corte, incluido el rey. Con Carlos I, el cosmógrafo mayor fue Alonso de Santa Cruz, del que luego hablaremos. Con Felipe II, el portugués Juan Bautista Labaña. Vista la rapidez de las universidades en adoptar las nuevas teorías científicas y la necesidad de hombres de ciencia de la Casa de Contratación y la Academia de Matemáticas, no tiene sentido interpretar la pragmática sanción de 1559, que prohibía a los estudiantes viajar al extranjero como una cerrazón a las novedades científicas o religiosas, dado que se fomentaba la contratación de los mejores profesores extranjeros que podían difundirlas, sino como una forma de impedir la fuga de cerebros, tan necesarios en el momento, y, de camino, evitar contaminaciones ideológicas que tanto daño estaban causando con las guerras de religión en el resto de Europa. Además, la misma política de traer a España los mejores la siguió también Felipe II con otros científicos, por ejemplo, nombrando ingeniero mayor del rey a especialistas como Batista Calvi, Giacome Palearo Fratín o Tiburcio Spanochi. Sin embargo, no es cierto que la mayor parte de los ingenieros de la época fueran extranjeros. De los 186 que figuran en la obra de N. García Tapia, ingenieros y arquitectos del Renacimiento español, 135 habían nacido en reinos españoles y 46 en territorios europeos bajo la soberanía de los austrias, solo 5 eran extranjeros. El apoyo real fue fundamental para la modernización científica. Filosofía natural, física En la Baja Edad Media, lo que hoy llamamos física, y entonces se decía filosofía natural, se desarrollaban dos doctrinas, la del ímpetus de los nominalistas de París y la de los calculatores de Oxford. Ambas se unirán en las enseñanzas que, en la Universidad de París, impartían a principios del XVI el español Jerónimo Pardo y el escocés John Mayer, y que se desarrollaron en esa universidad y en las de Salamanca, Alcalá, Valladolid, Zaragoza y Valencia. Destacarán las obras de Luis Muñez Coronel, 1511, Juan Dolz de Castellar, 1518 y Juan de Celaya, 1517, que en su obra Expositio formula lo que algunos autores han llamado la prehistoria de la ley de inercia. Similar importancia tuvieron las Cuestiones Fisicales, 1511, de Diego Diest, que relacionará la aceleración de la caída de los cuerpos con el espacio a recorrer. Domingo de Soto, 1494-1560 Toda esta trayectoria científica culminó en la obra del dominico Domingo de Soto, miembro de la llamada Escuela de Salamanca. Dejando aparte su trabajo en Derecho, Filosofía y Lógica, comentó los ocho libros de Física Aristotélica y ya entonces relacionó el movimiento uniformemente acelerado con la caída de los cuerpos y eso 50 años antes de que Galileo trabajara sobre el tema. De Soto, en su obra Cuestiones, 1551, asocia, por tanto, la caída de los cuerpos con el tiempo, no con el espacio, como hemos dicho que había hecho otro español, Diego Diest, en 1511 y como hará el mismo Galileo en 1604. Galileo cita dos veces a De Soto, aunque no en relación con la caída de los cuerpos, pero en 1609 su formulación es la misma que la de De Soto. ¿Por qué? Porque para su tratado de Elementis se basaba en las lecciones de dos profesores jesuitas del Colegio Romano, donde Francisco de Toledo y Francisco Suárez, alumnos de De Soto y también miembros de la Escuela de Salamanca, habían llevado las teorías de este último. Junto a la obra de De Soto, los tratados de filosofía natural más influyente del Escolasticismo contra Reformistas fueron los de Benito Pereira, 1562, y del arriba citado Francisco de Toledo, 1575. El primero tuvo nueve reediciones en diversos países, el segundo, 24, y Galileo utilizó también estos tratados. Ingeniería y arquitectura. Pedro Esquivel Fecha de nacimiento desconocida Fallecimiento 1570 Sacerdote, matemático, cosmógrafo e ingeniero. Como ingeniero trabajó con Pedro Juan de la Astanosa en los proyectos de ingeniería hidráulica de Felipe II, como el canal de riego que uniría el Jarama con el Tajo, y en las labores de triangulación para un mapa geodésico de España. Descripción y coreografía de España, también promovido por el rey. Murió antes de que se publicara su atlas y ya no se hizo en adelante, conservándose manuscrito en la Biblioteca del Escorial. Pedro Juan de la Astanosa, 1527-1576 Matemático, cartógrafo, ingeniero, maquinario y maestro mayor de fortificaciones del rey y uno de los especialistas en tecnología más sobresalientes de su época. En Bruselas colaboró con el ingeniero de Carlos V, Jerónimo Giraba, en diversas obras hidráulicas. En Nápoles fue nombrado ingeniero de obras hidráulicas, solucionando la traída de aguas a la ciudad. En España intervino en la construcción de la Acequia Imperial de Aragón y colaboró con Pedro Esquivel en 1566. La Astanosa fue el autor real de un manuscrito técnico, Los 21 Libros de los Ingenios y las Máquinas, que se atribuye a Juanelo Turriano y que contiene 440 minuciosos dibujos de máquinas, completados con la descripción de los procesos técnicos y con su despiece, lo que permite suponer cómo funcionaban. Se considera como el más importante tratado de ingeniería hidráulica de la Europa renacentista. ¿Decía alguien algo de que España no debía pertenecer a la civilización occidental? Juan Bautista de Toledo, 1515-1567. Arquitecto e ingeniero. Trabajó en Italia con Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro e incluso el Papa Pablo III le nombró arquitecto segundo en ella en 1546. En 1549 lo llamó el Virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, para la construcción de iglesias, baluartes y proyectos de urbanismo y su buen hacer hizo que Felipe II lo llamara a Madrid y le nombró primer arquitecto en 1559, por lo que fue quien diseñó todo el programa arquitectónico del reinado de Felipe II. Trabajó en el Palacio Real de Aranjuez, San Jerónimo el Real, Casa de Campo, Alcázar de Toledo, Casa Real de Aceca y Alcázar de Madrid. También trazó la fachada del convento de las Descalzas Reales de Madrid. Murió en 1567 y no había acabado su gran proyecto, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Felipe II quería que monasterio y entorno fuesen una ciudad regia, renacentista, ordenada y urbanizada. Pero Juan Bautista, que había puesto la primera piedra en 1563, solo pudo ver terminada la granjilla de la Fresneda, el patio de los evangelistas y los claustros menores. Juan Herrera, que trabajó con él, siguió sus planos con muy pequeñas variaciones en los alzados. Juan de Herrera de Malieño, 1530-1597, arquitecto, matemático y geómetra, es considerado una de las más destacadas figuras de la arquitectura renacentista en España. Como militar participó en las campañas de Carlos V en Alemania, Flandes e Italia. Miembro del séquito de la Unpríncipe Felipe recorrió Europa y entró en contacto con las teorías renacentistas del momento. En 1563 trabaja con Juan Bautista de Toledo en el Escorial, asumiendo la dirección de obra a su muerte, y en 1583 funda, como ya hemos dicho, la Academia de Matemáticas. De su obra arquitectónica destaca naturalmente el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, pero también la Catedral de Valladolid, que Felipe II quiso que fuera la más grande de Europa y que, aunque no se terminó, sirvió de modelo para las de México y Lima. Obra suya también es el Archivo General de Indias de Sevilla y la conclusión del Palacio Real de Aranjuez, comenzada también con Juan Bautista de Toledo, así como el ingenio de la Casa de la Moneda en Segovia. Influyó decisivamente en la arquitectura española creando un estilo sobrio y de elementos decorativos geométricos que se extendió con su nombre, estilo herreriano, en contraposición con el recargado plateresco vigente. Juanelo Turriano, 1500-1585 Nació en Cremona entre 1500 y 1511, aunque parece más probable la primera fecha, y murió en Toledo en 1585. A los 29 años, en su ciudad natal, ya tenía el título de magíster en su área de relojería. Hacia 1540 se establece en Milán, donde lo conoce el emperador Carlos V, gran aficionado a los relojes, y Juanelo le hace un especial. Carlos V le concede una pensión y su fama se extiende por Europa. Se traslada a Bruselas para entregar al emperador un segundo reloj, el famoso cristalino, en 1555. Cuando Carlos V abdica y vuelve a España en 1556, Juanelo va con él, y en España permanecerá hasta su muerte, ocupándose de la colección de relojes de Felipe II y de encargos para toda Europa. Fue amigo de Juan de Herrera y es muy probable que su experiencia en la construcción de máquinas ayudara a éste a fabricar las grúas especiales que utilizó en la construcción de El Escorial. Participó en algunos de los proyectos hidráulicos más importantes del siglo XVI. Uno de ellos fue la construcción del azud de la Acequia Real de Jarama, que surtía de agua a Madrid. Otro, la construcción de la de Colmenar de Oreja. Y otro, la presa Tibi, Alicante, cuyo muro, 43 metros, fue el más alto del mundo de entonces. Pero la que más fama le dio, ya siendo anciano, fue la subida de agua desde el Tajo al Alcázar de Toledo, 90 metros. Aparte de la ingeniería, participó también en la elaboración del calendario gregoriano citado junto a profesores de Salamanca. La también citada obra a los 21 libros de los ingenios y las máquinas se le atribuyó, como se ha dicho, aunque actualmente se considera obra de Juan de la Estanosa, y así se publicó. Hay una edición facsimilar editada en 1996 por la fundación que lleva su nombre. Juan Bautista Antonelli, 1527-1588, ingeniero militar italiano inicialmente al servicio de Carlos V. Fue una de las figuras más importantes de la ingeniería militar del siglo XVI, a partir de 1559 en que se traslada a España. Fue el iniciador de la fortificación sistemática de los reinos peninsulares durante la monarquía de Felipe II. En 1580 se le encargó el estudio de un itinerario que permitiera llevar el equipo militar pesado para la anexión de Portugal y Antonelli aconsejó hacer mediante embarcaciones. De esta certeza nacería su tendencia a desarrollar la navegación fluvial y presentó a Felipe II en las Cortes de Tomar un proyecto para hacer navegable el río Tajo desde Toledo. Al rey le entusiasmó la idea y ese mismo año de 1581 se comenzó a trabajar en un primer tramo desde Abrantes, Portugal a Alcántara, España de 130 kilómetros. Dos años después, 1583 estaba terminado. Posteriormente se continuaron los trabajos y en enero de 1588 se pudo hacer sin problemas el viaje de siete barcazas desde Toledo. En el viaje de regreso murió Antonelli marzo de 1588 y el proyecto decayó sensiblemente a pesar de seguir a su cargo Cristóbal de Roda, sobrino de Antonelli. La muerte de Felipe II diez años después supuso la cancelación total. Minería Jerónimo de Allanz y Vermont 1553-1613. Las primeras patentes de unos ingenios de vapor habían sido concedidas en 1606 por Felipe III a un español de nombre Jerónimo de Allanz, caballero de la Orden de Calatrava al servicio del rey. Sus numerosas contribuciones a la ciencia y a la tecnología nos permiten considerarle como uno de los más notables inventores de su tiempo. Sus ingenios de vapor destinados a la minería y a la elevación de aguas eran similares a los que un siglo después patentaría el inglés Savery, que hasta ahora se habían considerado como las primeras patentes de máquinas de vapor. Nicolás García Tapia Fue autor de 48 patentes como equipos de buceo, una bomba de achique para barcos, una embarcación sumergible, un horno para destilar agua marina, balanzas de precisión, etc. Quizá lo más importante por las vidas que salvó por los beneficios económicos que produjo y porque la invención se le atribuyeron los ingleses, fue una máquina de vapor para evitar inundaciones y gases nocivos en las minas. El sistema emplea la fuerza del vapor para extraer agua de los túneles e introducir aire refrigerado con nieve. Comenzó a funcionar en 1615, 80 años antes de que el inglés Thomas Savery dijera en 1700 que la había creado y que mejoraría James Watt en 1775, sin que ni el uno ni el otro hicieran la menor referencia a que fue un español quien primero la creó y la utilizó con éxito. Bartolomé de Medina 1497-1585 y Álvaro Alonso Barba 1559-1662 En la minería hispanoamericana, una vez extraído el mineral de mayor ley, los procedimientos tradicionales no eran capaces de recuperar rentablemente los de media y baja. En 1555, Bartolomé de Medina en Pachuca, Nueva España, descubrió lo que se llamó el beneficio de patio, es decir, el procedimiento de separación de la plata y el oro de las gangas por medio de mercurio o azogue y sales. Se usó también en Perú desde 1570. Este método fue de uso exclusivo de la América Española hasta 1784 y fue el motor del rápido desarrollo económico de los virreinatos de Nueva España y Perú. No obstante, le fueron completando otros hitos como la adaptación de la técnica a los minerales peruanos por Pedro Fernández de Verasco en 1569, las mejoras del procedimiento de Juan Capellín en 1576 y Carlos Corzo en 1578, la invención del método de amalgamación en caliente por cazo y cocimiento de Álvaro Alonso Barba, la modificación de los hornos para destilación de minerales que supusieron el método de jabecas, ideado por Pedro Contreras en 1596 y los hornos busconiles inventados por López de Saavedra Barba en 1629 basado en la descomposición del cinabrio por el oxígeno del aire que sustituyeron rápidamente a los convencionales. Por cierto, esta nueva técnica se introdujo en Almadén como inventada por Alonso de Bustamante. Medicina, sanidad e higiene Los reyes católicos fueron quienes separaron netamente el ejercicio de la profesión médica de la caridad religiosa y negaron validez a los grados médicos dados por la iglesia primer lugar de Europa donde esto sucede con el fin de orientar la salud y la gestión de los hospitales hacia la competencia del Estado. Además, durante su reinado España tenía la red más amplia de hospitales psiquiátricos de ese periodo. Andrés Laguna 1499-1559 estudió en las universidades de Salamanca y París y a su vuelta a España en 1536 fue profesor de las de Alcalá y Toledo y elegido médico de Cámara de Carlos I. De 1540 a 1545 se establece en Metz y de 1545 a 1555 en Italia donde recibe el doctorado por la Universidad de Bolonia y le nombran médico del Papa Julio III. Tras pasar luego por los Países Bajos volver a España para ser médico de Felipe II. Su obra más importante fue Anotaciones Indioscoriden Anacerbeum la traducción al castellano de la obra de Dioscorides con numerosos comentarios y adendas fruto de sus experiencias y estudios como botánico y farmacólogo. Dado el carácter práctico de los comentarios de Laguna su obra tuvo mayor influencia que la de Galeno. Se publicó en 1554 en León y en 1555 en Amberes ya en castellano con el título de Pedacio Disoscorides Anacerbeo acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos. En la dedicatoria de la obra propone a Felipe II la creación de un jardín botánico en Aranjuez y el rey la acepta. La obra se reeditó 22 veces más hasta finales del siglo XVIII. Aranjuez ha figurado habitualmente como el primer jardín botánico 1569 aunque se suele citar 1555 que es la fecha en que Felipe II acepta la sugerencia de Andrés Laguna pero el primero fue el Universitario de Valencia en 1567. Miguel Servet con esa 1511 1553 Antes de conseguir el doctorado en medicina por la Universidad de París Miguel Servet ya había entrado en el mundo médico con un pequeño tratado sobre la sífilis o morbo gánico enfermedad que el profesor de Heidelberg Leonardo Fusium decía que era un rebrote virulento de una antigua mientras que Servet opinaba que era una enfermedad nueva. El único libro íntegramente consagrado a la medicina de Miguel Servet fue su Doctrina General de los Jarabes publicada en París en 1537 bajo el pseudónimo Micaele Villanovano en la que analiza cuál es el mejor tratamiento para pulmonías y otras calenturas cuestionando la medicina oficial del momento. Tuvo cuatro ediciones entre 1545 y 1548 pero ha sido sobre todo la descripción de un proceso fisiológico la circulación pulmonar de la sangre lo que le ha llevado a la fama. Hallazgo trascendental lo publicó en 1553 meses antes de que Calvino acabara con él en su extensa obra teológica titulada Cristianismi Restitutio en el que expone sus experiencias en la facultad de medicina de la Universidad de París centrada en los siguientes aspectos 1 la conjunción y la comunicación en el pulmón de la vena arteriosa y de la arteria venosa 2 el gran tamaño de la arteria pulmonar o vena arteriosa y 3 el hecho de que los pulmones se nutren de manera diferente en la vida fetal Sedret moriría quemado por hereje en Ginebra a fuego lento y con leña húmeda por un protestante Calvino y con él todos los ejemplares de la Cristianismi Restitutio solo se salvaron tres Juan Luis Vives 1492 1540 es el más importante de los humanistas españoles aunque aquí lo incluimos por sus aportaciones a la psicología y a la beneficencia respecto de la ciencia proclama el método experimental estimulando el espíritu de observación y verificación lo que le convierte en cierto modo en el precursor de Bacon en el campo de la psicología su obra de Anima et Vitae 1538 en la que separa la psicología de la metafísica le ha valido el calificativo de padre de la psicología moderna que le aplica Foster Watson en el ámbito de la asistencia social Vives publicó su tratado del socorro de los pobres en el que describía el sistema de ayuda a los pobres mediante la beneficencia y la ayuda sanitaria de asilo por lo que se le considera el precedente de los servicios sociales no obstante algunos autores aclaran que su obra está inspirada en el diseño de atención al necesitado e higiene pública de su ciudad natal Valencia en los últimos años de su vida se convirtió en reformador de la educación europea y sus libros de enseñanza del latín tuvieron 65 ediciones entre 1538 y 1649 y 1649 historia natural ciencias naturales pedro mártir de anglería 1456 1526 italiano de origen nació en arona pueblo del ducado de milán a los 20 años marchó a roma y en 1487 desanimado por la división interna de italia vino a españa porque los reyes católicos habían conseguido lo contrario la unidad de ellos dice profeso veneración al rey a la reina de españa tan íntimamente compenetrados como a seres sobrehumanos y de la reina concretamente dice como vimos es esta mujer más fuerte que un varón fuerte continuamente muestra estar convencido de que españa está destinada a grandes gestas recordemos que habla en 1487 antes de la toma de granada y del descubrimiento de américa dejando aparte su actividad en la corte en la diplomacia y como cronista mayor de castilla nombrado por carlos primero en 1520 lo traemos a este apartado de historia natural por la obra por la que habitualmente se le recuerda décadas de orbe novo décadas del nuevo mundo escrita durante más de 30 años y publicadas en años distintos cada década abarca desde 1493 a 1525 esta obra de carácter epistolar ha hecho que muchos lo consideren como el primer cronista de américa o el primer historiador del nuevo mundo aunque nunca estuvo en él los datos se los proporcionaron los mismos actores de los hechos o testigos de primera mano gonzalo fernández de oviedo 1478 1557 asturiano se inició en la corte como criado de un don fernando de aragón segundo duque de villahermosa estuvo en la rendición de granada en la vuelta de cristóbal colón en la italia del gran capitán y viajó dos veces al nuevo mundo en la primera en 1513 con la expedición de pedrarias de ávila a panamá y la segunda en 1520 con su mujer y sus hijos para hacer cumplir las leyes reales lo que le enfrentaría precisamente con pedrarias aunque llevó a ser su teniente gobernador escribió obras genealógicas y heráldicas como el libro del blasón las quincuágenas de la nobleza de castilla el libro de la cámara real del príncipe don juan y otras e incluso una novela de caballerías don claribarte en 1526 escribió su sumario de la historia natural de las indias un breve tratado en el que anuncia que tiene mucho más material sobre el tema que volcará en la más famosa de sus obras la historia general y natural de las indias islas y tierra firme del mar océano publicada en 1535 la primera parte y 1557 la segunda en ella se muestra admirador de la naturaleza y de las costumbres de los indígenas que describe con objetividad basándose en la observación directa por ello se le considera uno de los primeros antropólogos pese a su respeto por los indios y su defensa de las leyes reales frente a codiciosos y crueles infractores se opuso al fanatismo de las casas porque decía que el defensor de los indios lo que quería era erigirse en señor virtual del continente suramericano moriría en américa habiendo sido nombrado regidor perpetuo de santo domingo nicolás monardes 1508 1588 médico y botánico estudió en alcalá de Henares pero se estableció en sevilla donde publicó en 1536 su primera obra diálogo llamado farmacodilosis donde recomienda dejar de lado los estudios de medicina árabes e ir directamente a los clásicos y en 1540 publica un tratado sobre las propiedades de las rosas de rosa et partibus eius en 1547 se doctora en sevilla y su interés cambia orientándose hacia lo que se relacionará con el nuevo mundo tanto en lo relativo a los negocios como al estudio de los productos medicinales americanos en 1565 publicó el resultado de sus estudios en una obra doble largo título dos libros el uno trata de todas las cosas que traen de nuestras indias occidentales que sirven al uso de medicina y como se ha de usar la raíz de mechoacán purga excelentísima el otro libro trata de las dos medicinas maravillosas que son contra todo veneno la piedra bezahar y la hierba escuersonera los purgantes eran muy usados y apreciados y con el mechoacán pensó encontrar el ideal buen sabor fácil de tomar y con buenos efectos estas consideraciones posiblemente influyeron para que su uso y por tanto su comercio se extenderá por Europa en 1571 publicó una segunda parte del libro de las cosas que se traen de nuestras indias occidentales y en 1574 publicó las dos primeras partes juntas añadiendo una tercera Francisco Hernández de Toledo dentro del deseo de Felipe II de conocer a fondo sus dominios está también su decisión de enviar una expedición a cargo de Francisco Hernández de Toledo médico y naturalista para estudiar las plantas medicinales de América que salió de España en agosto de 1571 desembarcó en Veracruz en febrero de 1572 y recorrió México y América Central regresó a España en 1577 sería la primera expedición científica al nuevo mundo el resultado se plasmó en 24 libros de análisis de plantas con dibujos hechos por tres pintores nahuas y en el traslado a la península de multitud de semillas y plantas vivas como la piña José de Acosta 1540-1600 jesuita descubridor de la corriente que luego será llamada de Humboldt Elvira Roca en Imperiofobia dice de la obra de Acosta Historia Natural y Moral de las Indias Sevilla 1590 que fue germen de gran número de verdades científicas que llevan el nombre de otro la obra es la primera que se tituló Historia Natural y Moral de las Muchas que vinieron después en 1596 se editó en italiano en 1598 en francés holandés y alemán en 1601 en latín y en 1604 en inglés es posiblemente la crónica indiana más editada en castellano y la citan abundantemente los historiadores del XVII y XVIII tiene dos partes la historia natural en la que refleja los fenómenos geográficos más llamativos entre ellos el de la corriente a la que nos hemos referido y la historia moral de gran valor etnográfico Náutica Astilleros Diego García de Palacio 1540 1595 científico marino e ingeniero naval fue oidor de la audiencia de Guatemala entre 1573 y 1580 y oidor de la audiencia de Nueva España de 1580 a 1590 en que le condenaron tras haberlo sometido al perceptivo juicio de residencia durante su estancia en Guatemala escribió al rey en 1575 la llamada carta relación en la que da detalles geográficos culturales y etnográficos de aquella zona incluyendo la primera mención de la abandonada ciudad maya Copán en Honduras durante esa estancia supervisó la construcción de barcos para la ruta Manila-Acapulco y posteriormente ya en Nueva España volcó sus comentarios al respecto de la obra que le hizo famoso Instrucción náutica para el buen uso y regimiento de las naos su traza y su gobierno en 1587 el primer tratado de construcción naval impreso en el mundo completada con las ordenanzas de fábrica de navíos de 1607 la segunda obra sobre construcción naval impresa en el mundo la instrucción está compuesta de cuatro libros de los que los tres primeros son un compendio de los conocimientos de navegación y astronomía de la época el cuarto libro de la instrucción náutica es el más original e incluye informaciones sobre proporciones de las naos mástiles jarcias tácticas navales e incluso responsabilidad del personal a bordo demostró que se podían construir buques con las maderas de nueva España evitando los altos costes del transporte desde España también fue el que llevó el cultivo del algodón a nueva España Tomecano 1545 1618 piloto de la casa de contratación hizo numerosos viajes a las indias y alcanzó gran prestigio técnico que reflejó en su obra arte para fabricar fortificar y aparejar naos de guerra y mercante la tercera obra sobre ingeniería naval impresa en el mundo Lucas Guillén de Beas y su hermano Juan de Beas ambos maestros mayores de las fábricas reales de naos afirmaron de ella que era la primera forma de fabricar naos reducida a reglas que hasta la fecha se habían inventado Blasco de Garay 1500-1552 marino científico inventor y capitán de la armada española ideó hasta siete ingenios importantes para aplicación en los navíos de la armada tanto galeras como naos de las que la más importante fue la de una máquina de ruedas motrices adosadas a los barcos y movidas mediante manivelas accionadas por cuatro hombres caja eje el inconveniente es que no se podían usar con marmovida pero serían muy útiles en los puestos para facilitar el ataque y aumentar por tanto la capacidad de estos Carlos I aprobó los proyectos de Garay en 1539 se ha especulado también se utilizó en algún momento vapor para mover las ruedas pero no se han encontrado planos ni esquemas de tal cosa Náutica derrotas y descripción de costas Martín Fernández de Enciso 1469 1533 conquistador y geógrafo aquí prescindiremos de la primera característica para hablar de la segunda que es la que le hizo publicar en Sevilla en 1519 su obra Suma de Geografía de título mucho más largo que aclara que trata especialmente de los reinos de Nueva Granada y Nueva Andalucía actuales Colombia y Panamá respectivamente es una obra en que la geografía tiene una intencionalidad práctica y en la que se detallan las costas de las tierras por derrotas y alturas nombrado los cabos de las tierras y la altura y grados de cada uno describiendo desembocaduras tierras inmediatas datos sobre sus pobladores toponimia etcétera es la primera descripción sistemática del nuevo mundo Anonso de Chávez 1495 1587 cosmógrafo y piloto mayor de la casa de contratación cuando por real cédula se le encarga a Diego Colón hacer una carta de navegar y un mapamundi con todas las islas y tierras firmes ya descubiertas en la misma le indican unos cuantos expertos entre los que ya estaba Alonso de Chávez que en 1528 es nombrado piloto cosmógrafo y maestro de hacer cartas en 1552 fue nombrado piloto mayor sin dejar de ser cosmógrafo en sustitución de Juan Caboto que había pasado al servicio de Inglaterra la gran obra de Chávez es espejo de navegantes de 1540 una compilación del arte de marear que fue muy apreciada por los demás pilotos y cosmógrafos de la casa de contratación tan apreciada y tan útil que se prohibió su publicación para evitar que competidores europeos se aprovecharan de los conocimientos que proporcionaba se conservó solo manuscrita y se perdió la pista de este hasta 1983 el único ejemplar está en la Real Academia de la Historia Juan Escalante de Mendoza 1529 1596 navegó desde los 18 años y de 1558 a 1563 aparece ya como maestre en la navío Trinidad de la Flota de Honduras y en 1590 lo encontramos como Capitán General de la Armada y Flota de Nueva España que saldría de Cádiz en febrero de 1596 y llegaría a la ciudad de nombre de Dios en abril ese mismo año murió Escalante en 1575 ya tenía lista su obra itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales que es uno de los tratados de técnicas de navegación y derrotas más importantes del siglo XVI incluyendo astronomía cosmografía cartografía construcción naval y pilotaje como pasó con la obra de Chávez y pasará con la de Villarino no se autorizó su publicación y se consideró secreto de estado para evitar su uso por enemigos y piratas por lo que no se publicó hasta que en 1880 se publicó sólo el libro primero y en 1985 la obra completa Baltasar Belletino Villalobos siglo XVI sin datos ciertos de su vida sólo se sabe lo que él mismo cuenta en su obra que en 1569 pasó a América y que en 1586 volvió de allá con el arzobispo Pedro Moya de Contreras entre 1590 y 1592 redactó su obra Luz de navegantes donde se hallarán las derrotas y señas de las partes marítimas de las Indias precisamente a petición del citador arzobispo el problema es que la semejanza con el itinerario de navegación de Escalante es muy alta a pesar de que Villarino eliminó toda la parte teórica de Escalante e incluyó 140 dibujos originales y como la obra de aquel tampoco tuvo permiso de impresión por las mismas razones de secreto de estado al tener prácticamente la misma información o quizá por ser acusada de plagio por Escalante como los demás manuscritos referidos quedó depositada en el Consejo de Indias Náutica obras base de navegación para toda Europa Pedro de Medina 1493-1567 matemático geógrafo cartógrafo astrónomo e historiador en 1538 le conceden el nombramiento de cosmógrafo por su libro de la cosmografía y desde entonces su principal atención la dirige a los problemas de la navegación llegando a ser en la casa de contratación examinador de pilotos y maestres su principal obra la que le dio fama en toda Europa fue el arte de navegar donde se contienen todas las reglas declaraciones secretos y avisos a que la buena navegación son necesarios y se deben saber 1545 conocidos simplemente por las tres primeras palabras que influiría de manera destacada en los científicos de la siguiente generación el arte entre 1554 y 1633 fue editada 15 veces en francés tres en italiano cinco en holandés y seis en alemán en 1549 fue designado cosmógrafo real honorario y como cartógrafo incluyó en su cosmografía uno de los primeros mapamundis de gran exactitud en su honor se dio su nombre a una montaña de la Antártida Martín Cortés de Albácar 1510 1582 nacido y licenciado en Zaragoza se trasladó a Cádiz uno de los lugares clave para los asuntos de Nueva España y allí pasó la mayor parte de su vida dedicado a la enseñanza de la geografía y la cosmografía hacia mediados de siglo dos obras dieron un vuelco a la literatura náutica el arte de navegar en 1545 de Pedro Medina y el breve compendio de la esfera en 1551 de Martín Cortés obra esta que fue una de las más importantes aportaciones técnicas a la náutica de la época de ellas hicieron ediciones en toda Europa en Inglaterra concretamente 9 de 1554 a 1633 traducida la primera por Richard Eden quien incluye en el prólogo una frase que es toda una sentencia para la pretendida primacía inglesa en la navegación dice Eden que la traduce y publica porque en Inglaterra no había libro alguno que con un método sencillo contenga tantos y tan raros secretos ¿qué tal va lo de que éramos un país de ignorantes sin lugar en la civilización? Las hipótesis de Cortés referida al magnetismo terrestre fue un claro antecedente de los trabajos de científicos como Halley y Euler dos siglos más tarde en su breve compendio de la esfera y de la arte de navegar diferenció los polos magnéticos de los terrestres basándose en las desviaciones de la brújula según los lugares que es la teoría de la declinación magnética favorita de los ingleses que la editaron nueve veces entre 1554 y 1633 a él y a Alonso de Santa Cruz se les atribuye la invención de la proyección cilíndrica en cartografía que luego se atribuirá a Mercator y más tarde a Edward Wright Alonso de Santa Cruz 1505-1567 su formación científica le llegó temprano a través de las lecturas que su padre Francisco de Santa Cruz cosmógrafo le proporcionaba este conocimiento bibliográfico ampliado posteriormente le permitió citar en su obra Islario hasta 46 autoridades en la materia estos conocimientos el ambiente portuario de su Sevilla natal y la participación financiera y personal en expediciones encauzaron su formación en 1530 se le concedió plaza de cosmógrafo en la casa de contratación la obra de Santa Cruz abarca un gran número de facetas necesarias para la navegación desde cartas náuticas a invención de instrumentos y publicaciones de historia y cosmografía en 1535 inventó un aparato para calcular la longitud por la distancia entre la luna y los planetas y en 1536 otro para lo mismo pero basado en las desviaciones de la brújula en 1540 nombrado cosmógrafo real por Carlos I confeccionó diversos planisferios con proyecciones diferentes y en 1542 un mapa mundi y mapas de diferentes naciones en 1551 envió al rey uno de los mejores trabajos de la época su libro Astronomía en el que se incluía un mapa grande de España y otro de Europa y mapas más pequeños de 12 naciones europeas en cosmografía su obra más importante es el libro de las longitudes dedicada a Felipe II en la que explica la necesidad de abandonar las cartas planas y trazarlas esféricas en un tipo de proyección tangente al Ecuador que posteriormente se atribuirá a Mercator quedó manuscrito a su muerte en 1567 en 1560 escribió otra de sus grandes obras El Islario General del Mundo también dedicada a Felipe II un mapa mundi en ocho hojas de papel y un conjunto cartográfico de más de 100 islas de todo el mundo menos original es otra de sus obras importantes breve introducción a la esfera aparte de la cosmografía publicó múltiples obras de historia como su crónica de España o las crónicas de los reyes católicos y de Carlos I y como se ha dicho a él y a Martín Cortés de Albacar se les atribuye la invención de la proyección cilíndrica en cartografía que luego se atribuirá a Mercator o a Edward Wright Náutica Circunnavegación del globo Fernando de Magallanes y Juan Sebastián el Cano 1519 1522 Primera Circunnavegación Mundial Expedición de Magallanes el Cano 10 de agosto de 1519 8 de septiembre 1522 Primera Vuelta al Mundo y Primera Confirmación de que la Tierra era Redonda Náutica Tornaviaje Miguel López de la Gazpi Andrés Urdaneta 1564 1565 Descubrimiento de la Ruta de Vuelta por el Pacífico desde Manila a Acapulco Desarrollo Cultural Una vez expuestos algunos ejemplos de desarrollo científico en esa España de los siglos XVI y XVII en la que solo había ignorancia, barbarie, torpeza e ineficacia según sus enemigos externos y los internos que se dejan embaucar entramos en el campo cultural mucho más conocido por lo que no incluiremos comentarios sino solo esquemas de reconocimiento de realidades No obstante hay un ámbito no tan conocido y que puede servir de nexo entre desarrollo científico y desarrollo cultural porque de los dos se ocupó la Escuela de Salamanca Fue de los grandes movimientos ideológicos de la España Carolina no solo del ámbito de la teología sino también de la filosofía el derecho a la economía y como hemos visto la ciencia Precisamente su olvido es un caso sintomático de la leyenda negra Elvira Roca dice al respecto Fueron varias generaciones de profesores y alumnos Sus obras fueron traducidas a distintos idiomas y sus versiones latinas fueron estudiadas allí donde no fueron traducidas en muchas universidades de Europa La mayor parte de ellos viajó, estudió y enseñó fuera de España Pero en un momento determinado se les deja de mencionar porque son clérigos En el mundo protestante no se les podía ni traducir ni mencionar Condenaque se hizo aún más rigurosa con la ilustración Adam Smith pudo muy bien haber conocido a Martín Azpilcueta pero se hubiera dejado matar antes de citarlo y reconocer que había aprendido algo de un dominico Sobre el supuesto de que todo hombre ha sido redimido construyeron las relaciones humanas individuales y entre los pueblos sobre la base de considerar a todo hombre dotado de alma racional de libertad de capacidad de autogobierno y de posibilidad de acceder al bautismo Como miembros de un grupo social consideraron a todo hombre propietario de sus bienes y capaz de decidir por sí mismo la manera y la forma de su organización política y social Partieron del sustrato natural de que todos los hombres pueden organizarse en sociedad tener sus jefes propios y defenderse de los que por el ejercicio de unas armas más sofisticadas quieren imponer unos criterios políticos o una evangelización A esa escuela pertenecieron Martín Azpilcueta 1492-1586 Francisco de Vitoria 1483-1546 Domingo de Soto 1494-1560 del que ya hemos hablado en la filosofía natural o física como antecedente de Galileo Melchor Cano 1509-1560 Tomás de Mercado 1523-1575 Francisco de Toledo 1532-1596 Luis de Molina 1535-1600 Juan de Mariana 1536-1624 o Francisco Suárez 1548-1617 Francisco de Vitoria Domingo de Soto y Melchor Cano participaron activamente en el concilio de Trento 1545-1563 Incluimos a continuación un breve esquema de algunas cuestiones de derecho y economía que estaban expresadas mucho antes de que en la Ilustración y en la Declaración de Independencia de Estados Unidos hablaran del tema o de que Locke o Adams fueran considerados padres del liberalismo La escuela de Salamanca Derecho Derecho natural y derechos humanos Todos los hombres comparten la misma naturaleza por lo que son iguales y libres Soberanía La soberanía reside en el pueblo Los gobernantes son simples administradores y no la tienen por derecho divino Derecho de gentes y derecho internacional Las naciones deben regirse por normas justas y respetuosas con el derecho de todos Las relaciones internacionales deben estar justificadas por el derecho y la justicia Vitoria y Suárez Economía Fundadora de la ciencia económica La propiedad privada estimula la actividad económica y el bienestar general Teoría del valor Escasez Precursora de la teoría cuantitativa del dinero Defensa del libre mercado El precio justo lo establece la oferta-demanda Justificación del interés El dinero puede considerarse como una mercancía por la cual se puede recibir un beneficio El interés John Locke Padre del liberalismo inglés y John Adams Padre del liberalismo norteamericano incluyeron en sus teorías las de la escuela de Salamanca a través del padre Juan de Mariana Lengua Gramática castellana 1492 Helio Antonio de Nebrija Primera sistematización de una lengua romance europea El nombre Gramática se extenderá por Europa y creará una ciencia que perdurará hasta la aparición de la lingüística en el siglo XIX Biblia Políglota Complutense 1502-1517 Primera edición impresa de la Biblia completa Primera edición multilingüe Hebreo Griego Latín Tratados europeos para la enseñanza del castellano fácilmente Gramáticas y diccionarios españoles Francia se encaprichó de lo español especialmente en el siglo XVII Gran cantidad de hispanismos se incorporaron al vocabulario francés Bizarre Camarade Casque Fanfarón etc. Literatura del siglo XVI Novela pastoril La galatea de Cervantes Novela picaresca El lazarillo de Tormes Novela realista La celestina Libros de caballería Amadís de Gaula Miguel de Cervantes y el Quijote Poesía Juan Boscan Garcilaso de la Vega Fraguiluis de León Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Miguel de Cervantes Fernando de Herrera Gutiérrez de Cetina Luis Barahona de Soto Alonso de Ercilla Teatro Gil Vicente Torres Naharro Lope de Rueda Juan de Timoneda Juan de la Cueva Literatura del XVII Prosa Fray Luis de Granada Lope de Vega Francisco de Quevedo Tirso de Molina Balsar Gracián Mateo Alemán Vicente Espinel Juan de Mariana Saavedra Fajardo Gonzalo de Céspedes Teatro Lope de Vega Calderón de la Barca Cirso de Molina Guillén de Castro Juan Ruiz de Alarcón Poesía Luis de Góngora Francisco de Quevedo Lope de Vega Lupercio Leonardo de Argenzola Bartolomé Leonardo de Argenzola Creación de mitos universales como Don Juan o El Cid Siglo XVI Arquitectura Además de los citados en el apartado Ingeniería y Arquitectura Pedro Machuca Diego de Siloé Andrés de Evad del Vira Rodrigo Gil de Ontañón Alonso de Covarrubias Pintura El Greco Los Osona Juan de Juanes Pedro Berruguete Pedro Machuca Luis de Morales Sánchez Coello Escultura Alonso de Berruguete Felipe Vigarni Juan de Juni Vasco de la Zarza Gil Morlanes Siglo XVII Arquitectura Los Churriguera Alonso Cano Juan Gómez de Mora Alonso Carbonell Pedro de Rivera Pintura Velázquez Zurbarán Murillo Valdés Leal Rivera Francisco Rivalta Sánchez Cotán Vicente Carducho Alonso Cano Pedro Bocanegra Herrera el Viejo Escultura Gregorio Fernández Francisco Salcillo Martínez Montañés Alonso Cano Pensamiento Místicos Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Ascético Juan de Ávila Fray Luis de Granada Platónicos Fray Luis de León Aristotélicos Juan Ginés de Sepúlveda Fernán Pérez de Oliva Escolásticos Francisco de Vitoria Francisco Suárez Juan de Mariana Protestantes Juan de Valdés Miguel Servet Música del XVI Cristóbal de Morales Tomás Luis de Victoria Sus obras se extendieron por España, Italia, Francia, los Países Bajos y Alemania Antonio Cabezón Antonio Cabezón Considerado en el resto de Europa como el Bach español Música del XVII Sebastián Aguilera Francisco Correa de Araujo Juan Cabanilles Sebastián Durón Y el principio de la zarzuela Tras estas páginas ¿Puede haber aún algún espíritu cándido que se cree aquello de que los españoles del XVI y XVII fueron gentes miserables sin aptitudes para la literatura ni la ciencia? Lerdos, atrasados, ignorantes, perezosos y débiles ¿Puede haber algún ignorante que considere que España fue la más débil de las naciones de Europa sin plaza en la cultura universal y sin historia? ¿Puede haber todavía quien no quiera darse cuenta de que la leyenda negra es un cúmulo de falsedades destinadas a que las crean los españoles crédulos e inseguros? Por si acaso, incluiremos para terminar algunas acreditadas opiniones en sentido contrario Voltaire Que odiaba a Felipe II y le puso el epíteto de El Diablo del Sur Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos Su lengua se habla en París, en Viena, en Milán, en Turín Sus modas, sus formas de pensar y de escribir Subyugaron a las inteligencias italianas Y desde Carlos V hasta el reinado de Felipe III España tuvo una consideración de la que carecían los demás pueblos Ensayó sobre las costumbres y el espíritu de las naciones 1756 Robert Goodwin, Gran Bretaña Una historia magnífica, una historia imperial Siempre tiene lo bueno y lo malo Pero con una historia ha sido impresionante Hay muchísimos motivos para estar orgulloso de ser español Vamos, hay muchos más motivos para estar orgulloso de ser español Que de ser británico o incluso francés El español de hoy en día tiene muchas razones para sentirse orgulloso de su gente De su pueblo y de todos los españoles El mundo político ya es otro asunto España, centro del mundo, 1519-1682 Esfera de los libros, 2016 Ferdinand Braudel, Francia Por mucho que los franceses emplearan la leyenda negra No por ello se sustrajeron al influjo de un pueblo fuerte De un imperio inmenso De una civilización más refinada que la nuestra El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II Fondo de Cultura Económica 2001 Hippolyte Thain, Francia Historiador y filósofo francés En 1903 Hubo un momento extraño y superior en la especie humana Con mezcla de monomanía y de exaltación La España de 1500 a 1700 Haynes Schilling Sería un error entender la España de comienzos del siglo XVI Como una nación atrasada y cerrada Al cambio que se opuso a la dinámica de modernización propia del imperio en esa época Tal es el mito antiespañol de la propaganda protestante Un análisis histórico revela de inmediato Que la realidad fue justamente la contraria Los conflictos con España y el estereotipo nacional Que surgió de estos fueron más bien el resultado de sus progresos modernizadores A los que los alemanes, inferiores en este punto, tuvieron que adaptarse Del imperio común a la leyenda negra La imagen de España en la Alemania del siglo XVI Y comienzos del siglo XVII Citado por el Virarroca en Imperiofobia Resumiendo Contrafacta non sunt argumenta Contra los hechos no hay argumentos Bibliografía importante para este tema Enrique Martínez Ruiz Felipe II Hombre, rey, mito Madrid La esfera de los libros 2020 Nicolás García Tapia Ciencia y técnica en la España de los Austrias Cuadernos de historia moderna XV 1994 José María López Piñero El renacimiento en las ciencias En Historia de España Dirigida por Menéndez Pidal Tomo 21 José María López Piñero El arte de navegar en la España del Renacimiento Barcelona Labor 1986 Vicente L. Salabert Fabiani La cultura científica y técnica en la España del XVI y XVII Bulletin Hispanique 97 1995 Ángel Díaz del Río La leyenda negra que hizo España por Europa Madrid Secotia 2011 Fin del capítulo 4 de Realidades contra la leyenda negra Por Alfredo Vilchez Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante Sin su apoyo no podría continuar creando contenido Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto El enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando Muchísimas gracias